Buenos días hermanos, feliz sábado. Hoy la Iglesia celebra con alegría la fiesta de San Benito Abad, fundador del monasticismo occidental. Y en el marco de esta fiesta, la Iglesia también nos propone una palabra de vida a cada uno. Mateo 10, el tema fundamental, no tengas miedo, no temas. Jesús les habla eso a sus apóstoles, en ese momento en que está enviándolos a la misión. Que hablen con autoridad, que prediquen con autoridad, que no tengan miedo de las cosas. ¿Por qué? Porque Él está enseñando eso. Que ante el temor vivan en la oración, que les va a dar la vida justa y necesaria y la fuerza para poder enfrentar cualquier signo de contradicción que en el marco de la misión vayan enfrentando. Es lo mismo que tú y yo hermanos estamos llamados a hacer. A la fuerza del temor, el amor de Dios y de Jesucristo, que nos da la fuerza para dar testimonio de Él. Que el Señor te bendiga y caminemos juntos de la mano de Jesús.